Para proteger la lactancia materna en Cámara de Diputados van a unificar dos proyectos de ley que en concreto van a ampliar las licencias de maternidad y paternidad y además van a aumentar el subsidio de IPS. Lo que plantean es extender la licencia para las madres a cuatro meses y medio y a siete días para los padres. También se contempla que el subsidio que paga el IPS a las madres suba del 50% actual hasta un 75%. Para el caso de los padres no se contempla una obligación por parte del instituto. Y el empleador siempre va a tener que poner su parte, o sea que acá no se le exime al empleador de pagar su parte. Al aumentar el periodo de licencia evidentemente hay un compromiso mayor, eso es lo que hay que medir bien ahora de manera que podamos sacar una ley sustentable desde el punto de vista presupuestario para el IPS. En otros países con mejores índices de desarrollo social contemplan que las licencias de maternidad y paternidad tengan duraciones similares o que a partir de un plazo puedan turnarse para evitar que se discrimine a las mujeres en el mercado laboral y reconociendo que es una obligación compartida. Sin embargo para esta modificación aún no tuvieron en cuenta estas recomendaciones. Realmente liberarles a los hombres a mí por lo tanto no se me pasó con la mente. No querría ni pretendemos nosotros en una sola ley introducir todas las soluciones para la mujer y para el niño. Hay lugares hoy día donde las madres dan en el baño la leche a sus hijos, eso es inhumano de todo punto de vista. Nosotros trabajamos mucho en cómo evitar la discriminación, nosotros tenemos que entender que la lactancia materna es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces no es una cuestión de que la madre va a tener más hijos porque va a tener más vacaciones, sino que entendamos bien que acá lo que buscamos es proteger a la criatura que después va a requerir menor inversión, menor gasto en salud pública, va a poder absorber mejor la educación que recibe en la escuela, en el colegio y va a poder ser entonces una persona con más oportunidades para competir en el mercado laboral. El proyecto figura en el orden del día de la sesión de diputados prevista para este miércoles. Un sector pretende que se postergue nuevamente, mientras que otros piden que ya sea tratado. Una vez que lo hagan pasará a senadores para su estudio.